¿Qué es lo que está sucediendo? Hasta el momento este es el video más extraño y tenebroso que hemos visto. En el video la luna se encuentra rara, como en los otros videos, pero también se encuentra con una estructura extraña. Parece como un edificio o un choc corrupto, pero lo más raro sucede cuando se acerca. Todo se oscurece y aparte de que se escucha un ruido muy raro, que por cierto, da muchos escalofríos, la barra de vida de Marcus baja drásticamente. Aunque aquí hay otro detalle, el espectrograma de este sonido. Se puede ver esto, y si lo analizamos bien, se trata de código morse. Al traducirlo obtenemos esta palabra, knife. Denegado. Algo muy raro. En la descripción del video dice esto. Iba a subirlo, no puedo dejarlo pasar. ¿Escuchaste ese extraño ruido? Sí, pero creo que es solo un hacker intentando asustarle. No, esto no puede ser normal. No lo sé, hablaré contigo más tarde. Parece como si Marcus estuviera hablando solo otra vez. O eso parece. Después de todo esto, vemos que las cosas están escalando un poco más rápido. Así que Marcus empieza una investigación. Al solo hecho de iniciar el video, vemos que Marcus abre unos discos. En él hay muchos diamantes. Pero una cosa peculiar es la forma en la que están organizados. Puede dar a entender la forma de una estrella. Un acomodo muy raro, pero que quizá no sirva para después. Después de esto, Marcus sale del exterior para ver la luna. La cual se ve aún más rara. Tiene este punto rojo, pero más allá de eso, parece como si tuviera una especie de pentáculo. Aparte de que está completamente oscura. ¿Realmente eso sigue siendo la luna o es otra cosa? Poco después de esto, la pantalla de Marcus se entraba. Y después de esperar a que amanezca, Marcus decide de encender de la moto. La estudiante del sexto grado que caminaba en la escuela fue brutalmente atacada por una compañera que después de agarrarle con violencia del pelo, la tiró en el piso, la arrastró sobre el concreto y sinclariamente, a puño cerrado, la golpeó. Hoy, la madre denunció el ataque y nos dice que su hija perdió el conocimiento y que no había supervisores en un lugar de la escena. En ese momento que pasó todo, ella no recuerda mucho. Ella no recuerda mucho de lo que pasó, no sé si por el impacto o de lo que ella sufrió. Todos los golpes fueron en la parte derecha de la cabeza, la espalda y una parte de la cara. Cuando la encontraron, la escuela llamó a la papá de la víctima para que fuera por ella. Al verla en el indicado estado que se encontraba, la llevó al doctor. ¿Y le dice por qué la esposa? No, solamente porque durante la escuela ella estaba hablando con un niño que la otra menor quería. El día del incidente, la familia presentó una denuncia a la policía en contra de la agresora que nos dice que es una estudiante también del sexo plato y además busca que disimplinen a las otras niñas que en un video alientan a la agresora. No, como padre, pues lo manda a la escuela confiado de que van a estar seguros. Y en este caso, no miró ningún maestro, ningún seguridad. Cuando alguien está esperando a la escuela, al fin alguien le dio la intención que ya visitaba. El distrito escolar nos dijo en un comunicado que cooperará con la policía que ya inició una investigación y que los hombres entregarán los resultados al fiscal. Los precios de la niña agredida nos confirman que su hija está recibiendo clases en su casa con dos amadas. Sin embargo, también nos dicen que ella no regresará a la escuela hasta tener la certeza de que haya suficiente seguridad en el centro educativo. El grupo se ha conformado a la escuela de la escuela. Muchas gracias, Salvador. Gracias, Salvador. Y con la causa de la voz de un tren en el metro de Nueva York, cuando dos pasajeros protagonizaron una disputa, una pelea. Y ese video del violento incidente también se volvió viral. Se unió en otros detalles en su secreto aborto. Amén, la Michelle, familia. Buenas tardes de nuevo. Miren, esta vez una discusión entre dos hombres. Tuvo un final de sangriento. El dinero de los involucrados terminó en los niños con una herida en el rostro. Estas imágenes. Comenzamos. Para ir a la vida a continuación, este video que les ofrecemos en el secreto a voces, como vemos algunos testigos, la confrontación comenzó cuando la víctima casi se le va al tren porque un sujeto estaba bloqueando la puerta del vagón. Aunque lo dejó en contra, comentó a insultarlo. Miren, en medio de la discusión, le dio una cuchillada en la cara. Esto ante la cómica mirada de los demás mensajeros. Tras el incidente, el tren estuvo detenido casi una hora. Creo que creen. Valió la pena porque finalmente la policía logró ponerlo a arresto a eso. Increíble. Y también estalló la violencia tras un partido de fútbol al sur de la Florida cuando unos padres se enfurecieron porque los expulsaron del juego. Hay que mantener el sujeto y su esposa. Pero ahora nada, nitro, era el desmantionamiento. Y cuando pasó cerca de su auto, el hombre le dio un pocón tan fuerte que lanzó al suelo. Y para colmo, la mujer también hizo un buen testigo por grabar este incidente que les está poniendo en el secreto. Y como era de esperar, el video ha causado gran indicación en redes sociales. Hay muchos usuarios que comentan que padres como estos son un pésimo ejemplo para los jóvenes. Y de hecho, algunos ofrecieron a recomendable abogado.